Mi Café Mi Café, Mi Café, ole, 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 ole Nena, échame café, que yo vengo borracho y al amanecer Nena, échame café, que yo vengo borracho y al amanecer Por favor, échame un poco de tu café Por favor, échame el son del rimo que le Mi café, mi café, ole 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 mi café, mi café Ole, ole ole, mi café, mi café Ole, ole ole, mi café, mi café Ole, ole ole Por favor échame un poco de tu café Por favor échame al son del ritmo que haré Me 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 me! Me gofey, me gofey Olé olé olé! Me gofey, me gofey Olé, 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 mi café, mi café